Artistas nacionales e internacionales, exponentes de géneros como tango, pop y rock, llegaban a Bogotá para deleitar a la audiencia con su música. La exposición de Adriana Martínez da la oportunidad de visibilizar el trabajo individual de artistas y curadores jóvenes, nacionales e internacionales, en una escena alternativa. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. Llega Nuevo Miami, un espacio innovador para apoyar las obras de artistas emergentes. El proyecto Nuevo Miami da espacio a las nuevas perspectivas del arte, apoyando proyectos experimentales, no convencionales y artistas emergentes que no se acoplan fácilmente a las galerías de arte comercial. Es proponer exposiciones o emprender proyectos de arte, invitando a otros artistas que puedan producir bajo las lógicas del mercado. Los proyectos buscan que la gente aborde una perspectiva reflexiva frente a su realidad, cuestionando lo que se ve como normal. En la ropa encontrar lugares que detonen conversaciones que normalmente están enterradas en las paredes digitales, institucionales o domésticas, que es donde habita el arte. Al no tener un enfoque único, el proyecto abre sus puertas a múltiples estilos artísticos, asegurando la diversidad y originalidad de su propuesta. En el mismo escenario, músicos profesionales y amateurs, unos colombianos y otros uruguayos, interpretaron géneros como tango, pop y rock. El tango rioplatense llegó a Bogotá para transportar a la audiencia a un lugar de unión y serenidad al ritmo del compás del 2x4. Estamos como intentando reflejar lo que pasa actualmente en nuestra sociedad y creo que eso es bueno también para que nuevas generaciones se acerquen a este tipo de música. Maía Castro y su pianista asombraron a los asistentes con el performance de canciones de Carlos Gardel, quien se encargó de darle voz al tango en 1917, cuando compuso la primera canción de este género, Mi Noche Triste. La música es un lenguaje universal, porque conecta gente que tiene culturas muy distintas, creencias distintos, hábitos muy distintos y sin embargo te conectas por la música. El concierto concluyó con la presentación de un grupo rockero de la Universidad Nacional, que puso a cantar al público clásicos de los 60 y los 80. Vamos a unos mensajes institucionales. Cuando regresemos, espere. Periodismo feminista. Mi Noche Triste En el Festival Gabo se hizo un taller que resalta la importancia de incluir una perspectiva de género en las salas de redacción. Cuando el periodismo narra temas de mujeres suele elegir historias violentas sobre acoso y violaciones sexuales. Aún le falta mostrar otras dimensiones de la vida femenina. La deuda del periodismo está en las salas de redacción que no se presentan como ambientes seguros para que las periodistas se desempeñen profesionalmente, pues siguen siendo acosadas o amenazadas por sus superiores. Al hablar de crimen pasional se está justificando la violencia con la pasión. Eso hace que la violencia de género se cubra con eufemismos. El taller Periodismo y Feminismo, la asignatura pendiente, habló sobre las formas en que el periodismo ha narrado replicando los estereotipos de género y el machismo. En la medida que el periodismo incluya una perspectiva de género, se comenzarán a abrir espacios más incluyentes y menos desiguales para las mujeres. Bogot Shorts y el Festival de Cine Francés se unen para rendir el homenaje al director francés Jean-François Languillon. Los primeros cortos del director exploran un mundo subrealista a través de los ojos de un actor, un chelista, el diablo y Noé. Lo que nosotros estamos buscando es justamente que la gente considere estas películas como algo que ellos pueden dedicarle un tiempo, incluso el que dedicarle una noche. Siete cortometrajes animados son producto del trabajo de una década y representan mundos imaginarios. Es un estilo también como el francés, que tiene como estas particularidades en cuanto al dibujo, que se salen desde los parámetros, digamos, cosas que uno está más acostumbrado a ver. La Guioni ganó el premio César en 1978 y ha dirigido más de 10 producciones cinematográficas. Actualmente prepara la película animada El viaje del príncipe, que se espera sea proyectada en los próximos festivales. La chuleta bayuna es uno de los platos más icónicos de Colombia, el cual usa una técnica europea para su preparación. La chuleta bayuna es una comida representativa del Valle del Cauca. Este plato se compone de un pedazo de centro de pierna de cerdo apanado. La diferencia de este plato de ayuno es su forma de preparación, ya que utiliza una técnica original de Milán y Viena, donde en una mezcla de huevo con miga de pan se protege el calor sobre la carne, que de otra manera se quemaría. Su cocción tiene una duración de entre 30 y 35 minutos, ya que se debe freír la chuleta y luego agregar los complementos. Este plato se encuentra en múltiples restaurantes del país, llevando consigo un poco de la región a todo aquel que lo prueba. Cualquier opinión o sugerencia la puede hacer llegar a ortegonge.edu.com Recuerda que puede ver más información en la página web www.directobogotá.com.televisión O en nuestro canal de YouTube, Directo Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión.